Impactante amigos, Joe Biden firmó decreto que incluye a Venezuela en país de alto riesgo para estadounidenses. En esta ocasión les contamos, que Joe Biden abrió el camino para sancionar a los gobiernos que detengan arbitrariamente a estadounidenses, para ser utilizados como moneda de cambio y considera que en Venezuela el riesgo es alto. Mis amigos, Biden firmó un decreto para traer a casa a los estadounidenses retenidos en contra de su voluntad o detenidos arbitrariamente en el extranjero y autoriza imponer sanciones financieras a aquellos que estén implicados. Se trata, por ejemplo, de que miembros del gobierno compartan información relevante, incluidos datos de inteligencia, con las familias sobre cómo se encuentra su ser querido y los esfuerzos para garantizar su liberación o vuelta, algo que ya podía hacer en la actualidad. Además, el decreto autoriza a las agencias a imponer sanciones financieras a quienes estén involucrados, directa o indirectamente, en retenciones injustas. El uso de sanciones no siempre puede ayudar a garantizar la liberación de alguien, por lo que seremos sensatos y estratégicos en el uso, dijo un funcionario estadounidense a periodistas bajo condición de anonimato. Pero las familias de quienes están detenidos son las que mejor conocen los casos de sus seres queridos y tenemos la intención de prestarles atención, de escuchar sus buenas ideas y recomendaciones, añadió. Cuando los estadounidenses son detenidos en el extranjero, debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para asegurar su liberación, afirmó por su parte el secretario de Estado Antón y Blinken en un comunicado. Washington ha introducido también un nuevo indicador, llamado D, para los países con alto riesgo de que los gobiernos detengan a estadounidenses. Y ha comenzado a señalar el dedo acusador contra seis, Venezuela, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Birmania, en Venezuela, gobernada por el presidente Nicolás Maduro y actualmente bajo sanciones, se tiene constancia de 11 estadounidenses detenidos. Caracas acusa a Estados Unidos de querer atentar contra instalaciones básicas y derrocar a Maduro, a quien Washington no reconoce en el cargo por considerar fraudulenta su reelección en 2018 y por el contrario considera presidente interino al líder opositor Juan Guaidó. Mis amigos, muchas gracias por su apoyo a este tu canal. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.